Aura, despierta... ¡Primer día de cole! Venga, hazme una cosa, te hago el desayuno y tú te vas vistiendo. A ver, mientras te hago el colacao, ¿qué quieres para desayunar? Un platanito, un brownie, unos cereales, o unas chisahoy marcafujo, un tomaito, un tomaito, una morcilla, un bollito y chocolate, dentro, ¡fusión! O un bollito y chorizo. ¡Fusión! Un perrito caliente. Buenos días, chicos. Hoy vamos a hacer rutina de mañana. Y bueno, vamos a despertar Aura porque queríais ver lo del primer día, que hoy es el primer día. ¡Es hoy! ¡Es hoy! Así que yo soy David. Y esto es... ¡Zarola aquí! ¿La despertamos? Ya viene Goku, mira. ¡Hola! ¿Me das mi desayuno? ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Toma! ¿Qué es lo que quiere? ¡Quiero desayunar! ¡Es la hora! ¿Qué vais a preparar hoy? ¿Gofrir? ¿Tostada? Bueno, en verdad lo primero no es darle desayunar al perro este. Lo primero es recoger su caca. Porque, bueno, como sabéis algunos, los que nos siguieron hace mucho tiempo, el Goku tuvo un accidentillo y se quedó con las patas de atrás parapléjico. Entonces no controla su esfínter. Entonces yo me despierto todas las mañanas y está todo lleno de caca. Sí, el Checho y yo. Pero te queremos, ¿eh? Te queremos. Y es lo que hay, no pasa nada. No te voy a sacrificar por hecho. Bueno, ya vamos a ir despertando a Laura que ya toca. Atención, ¿cómo la despertamos? Venga, elegid. Aquí tenéis para elegir. ¿Con gritos y con ruido o de forma cariñosa? Venga, elegidlo. Mira que es hoy. ¿Vais a elegir esta que sí? ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Laura! ¡Laura! ¡Despierta! ¡Despierta, niña, que ya tienes que ir al cole! Laura. ¿Qué? ¡Es hoy! ¿Qué es hoy? ¡Hoy es el primer día! Voy a encender la luz. Cierra los ojos. ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Despierta, niña, que es muy temprano que tienes que ir al cole! Mira, Goku ya se ha despertado y se está ahí estirando. Sí, sí, ahí es donde tengo que recoger todos los días tus cacas. ¿Jugamos? ¿En serio, Goku, quiere jugar a las 8 de la mañana? ¿Por qué no? Es buena hora. ¿Qué quiere? ¿Con una mano y con una juguera? ¿Lo cojo o qué? ¡Corre, corre! ¡Qué guay, eh! ¡Primer día de cole! Venga, hazme una cosa. Te hago el desayuno y tú te vas vistiendo. Pero antes, ¿qué hay que hacer? Recoger el sofá. Y sí, dormimos en el sofá. Yo tengo un cuarto y ahora tiene otro, pero... Son manías que tienen cada familia, tienen sus propias manías. La nuestra es que nos gusta estar aquí en el sofá. Es un sofá cama. Ya cuando pasen más años, porque aún no dormirá. ¿O no? ¿Qué pasa? O sea, que ahora decir, soy por la mañana una cosa y por la tarde otra. Eso está bien, pero dormir en un sofá cama. Porque bien, que apoyamos unas cosas y ahora no. Yo no entiendo esas cosas. Bueno, pues eso, recojo el sofá y yo voy preparando para el desayuno. Goku, que sí, que es simpático el despertar, sí. Quanta energía, venga, ponte en tu sitio, Ana. Ponte en tu sitio, con tanta energía. Yo el curso pasado, cada vez que me peinaba, se me ponía aquí para que lo tocase. Bueno, la cosa es que, Goku, cuando Laura hace frío, pues Laura se pone aquí y se pone el calefactor. Entonces, el Goku y ella se pelean. ¿A ver quién se pone delante del calefactor? Sí. ¿A que sí? ¡Es hoy! ¡Es hoy! No. En verdad, tienes ganas un poco. Venga, se coge el sofá, corre. ¿Qué tal vas? Bien. Vale, hazme una cosa. Te preparo el desayuno y tú te cambias de ropa mientras. Vale. Vale, y preparamos la mochila. Goku, estás con una energía hoy que no es normal, ¿eh? Porque me has dado fosquito. ¿Qué estás? ¿En tu momento de pensar por qué la vida es así? Sí. Me hace gracia, ni pensé que hay pillas. Venga, corre, vístete, anda. Si no te vistes, no hay... Mira, te falta vestirte, tomarte el colocado. Te tengo que preparar el desayuno para el cole. La mochila, lavarte los piños y para el cole. No. No. Aquí dejo yo preparada la ropa al día anterior. Voy a cambiarme. No quiero. No me apetece. No quiero. Bueno, vamos a preparar el colocado. Que la cosa es que ya sabe, pero es más cómodo el colocado, papá. El cuy. Y la leche y ya está. A ver, ¿qué le he preparado de desayunar para el cole? Bueno, le voy a decir las opciones. A ver, mientras te hago el colocado, ¿qué quieres para desayunar? Un platanito. Un brownie. Unos cereales. O una chisa joy marca FUNFUN. Un tomaito. Tomato. Tomaito. Una morcilla. Tampoco. Un bollito y chocolate. Dentro. FUSIÓN. O un bollito y chorizo. FUSIÓN. Un perrito caliente. No. Taza de Mario. Nesquik. Que a veces esto no es Nesquik. A veces Cola Cao marca FUNFUN relleno en este bote. Pero hoy es Nesquik. Dos. Tres. Ah, no queda más. Fuera. Pi, 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 pi. Cola Cao, Cola Cao. Bueno, has decidido ya que quiere o no. Y mientras tú desayunas con los calcetines aquí tirados, que ahora lo recogerán, ¿no? Sí, ahora lo recojo, es que están entre las zapatillas Vemos Doraemon Ojalá mis sueños se hicieran realidad Se hicieran... ¿Dónde estás? Aquí en ti Se hicieran realidad porque tengo un montón ¡Peppa Pui! ¡Pues el abuelo! ¡Peppa Pui! ¡Qué casualidad! ¡Abuelo, mira! La coneja Ojalá mis sueños ¿Por qué sois así de pavos por la mañana tan temprano? Anda que tú, con toda la energía que tenías, que estabas ahí, ñi, 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 ñi No, Peppa Pui, no quiero ¿Dónde está el bollito? ¿Desayuno que has dicho que quería? Chocolate ¿Quieres un bollo con una tableta de chocolate? Sí Eso mola que sí porque estás crujiente, aunque a veces te llevas plata, ¿no? A veces te llevas... depende O lomo O lomo también ¿La maleta la tienes preparada? Sí Coge la, corre Pero ya falta peinarte y todo Se me ocurrió una maravillosa idea ¿Cuál? A ver ¿Y si mejor no voy así? No hay que hacer tantas cosas Y me lo tienes que decir como chifra... ¡Mongue! ¡Te despierto! ¡Te ayudo a despertarte! ¡Te ayudo a despertarte! ¡Te ayudo a despertarte! ¡Te ayudo a despertarte! ¿A qué estáis jugando? Por cierto, hay que peinarte, corre ¡No! Sí Hola, artemaníacos Vamos a hacer un bollo con chocolate Abrimos el bollito Muy bien, artemaníacos Ahora con el metro mediremos el alto y el ancho del pan 10 Por 1,2 Abriremos el chocolate Mediremos la misma proporción 10 Y 2 Cortamos por la primera parte que nos apetezca Que ni lo hemos medido ni nada Y lo metemos al pan Y así tenemos nuestro bocadillito de pan con chocolate Ya, ya, pues le ponemos una notita y se lo lleva ¡Oh! ¡Que sea buena aula! Hacemos un bollo nuevo y lo guardamos José viene conmigo ¿Vas al cole? Mira, me he comido lo que te he hecho para llevarte al cole ¿Por qué? Porque no me da cuenta Estaba hablando Y le doy un bocado Perfecto El Goku quiere, creo Todo lleva chocolate, Goku, no puedes Goku, ¿llevas la mochila? Sí, voy al cole Os voy a enseñar lo que llevo en la mochila Llevo la mochila Y dentro llevo el estuche Que es así de animalitos También llevo el pegamento Que es que no me cabe en el estuche Los cleaner Flusflus Por si hace calor en clase Pues te lo echa Y por último la libreta Muy bien ¿No llevas nada más? No, no llevo nada más Bueno y aquí el desayuno Sí, aquí solo llevo el desayuno Aquí llevo también una comida ¿Y qué te pongo yo con el desayuno por la mañana? Una nota Una nota ¿Luego vas a enseñarla? Sí Luego cuando te recoja del cole te grabo Para ver qué tal el día Vale A ver qué tal el primer día ¿No? Sí Pues venga Te peino Dientes y nos vamos No Sí, voy a estar solo un rato Sin nadie que me agobie Por cierto Recoge los calcetines Échalos a lavar Eso es algo normal Hay que estar encima Recoge eso Deja eso ahí Eso pasa en todas las casas ¿A qué sí Goku? No, no, no Chicos ¿Sabéis que cuando los perros se estiran mucho Es porque están a gusto? Sí Contigo se lleva todo el día tirándote Te quiero Bueno, nos vamos Ahora enseñamos el caminito Vamos, corre Ahora no corren, ¿no? Izquierda ¿Papá ya? Sí ¿Por el colegio suicida? Cogemos el coche Ah, vale No es que tengo que ir Médicos a que me pinchen Dentro de poco tengo pruebas otra vez Ya Mira la mochila Bueno, dentro no tienes que llevar la mochila normal, ¿no? Cuando me den los libros Ah, vale Es la semana que viene o así Vale En hambre Una carrerita por los viejos tiempos Corre Me voy corriendo Ve feliz Corre Oh, qué felicidad Hemos venido en coche Encima no tienes ni que andar Pero el colegio está al lado Sí, tardamos cinco meses Lo que pasa es que es porque Tengo que coger el coche luego para el médico Vamos, corre Turbo Turbo Qué felicidad, mira, mira Qué ganas en Ojo de Pez Mira, mira Y yo voy cantando Oh, happy day Luego me cuentas qué tal el día Sí Luego nos cuentas cómo ha sido Si ha sido guay Los profesores Todo lo que tú quieras Vale Ya vamos a por Laura Qué tal habrá sido su primer día de cole Habrá estado bien Habrá saldala feliz Saldala contenta Vamos a por ella Qué tal el cole Bien Bien Sí Vale, ahora me cuentas, ¿no? Tranquilamente Sí Vale Bueno, vamos en el supercoche de mamá hoy Que como está mala Me ha dicho ¿Me podéis acercar el coche a mi casa? Entonces vamos a se lo vamos a acercarnos Sí Venga ¡Súper coche! Buena vez Este no es el cerrado a coche En este me gusta menos Ya, este es el de mamá Sí Este se lo vamos a llevar Que está malita de la pierna Y se lo vamos a acercar a su casa Y ya tú te quedas ahí un rato Luego te recojo, ¿vale? Sí, vale Y yo me entro a limpio casa y cosas cosas Te cojo Bueno, ¿qué tal tu día? ¿Qué es lo que estamos tomando? Pues bien, hemos ido a... Esta mañana hemos hecho una... Mini prueba de... Hemos hecho unas cositas de mates Hemos hecho una ficha de mates Después han venido a darnos una charla De una cosa que tenemos en el patio Que se llama mediación Que es para cuando haya problemas Pues lo solucionemos dos personas Creo que este año son más Y nos han hecho la prueba de eso Que nos dan una fichita Con, vamos, serán tres preguntas De lo que haríamos Si pasara las cosas que te ponía Y pues si las respondía bien Y todo eso Si veían que estaba bien tu respuesta Y todo eso Pues te dan el puesto Pero ya la he hecho Pero todavía nos la dirán mañana pasado Después en el recreo hemos estado jugando Que han puesto unos merenderos nuevos Han puesto... Han puesto también con mini parkour Han puesto con una cosita así para escalar Bajas y vuelves a escalar y ya te tiras Pero no es un todo Tienes que pegar un salto Y después en el patio Hemos estado jugando Que han puesto cositas nuevas Han puesto un merendero Han puesto también Una mini pista de juegos Y... Después en clase de mi otro profe Hemos hecho las normas de la clase Hemos completado una canción Nos han dado como la letra de una canción Y teníamos que completar las palabras Que eran como un listening Y eso Bueno Pues ya ha terminado el primer día de clase Sí Así que nada Yo voy a llevar la casa a la madre Sí, está aquí al lado Sí Y luego yo me tengo que volver andando Ya Una gracia Porque hemos venido en el coche de mi madre Claro Sí, lo hemos dicho antes Ahora me tengo que volver yo andando Y también hemos parado para cogerla Sí Yo ahora me tengo que volver yo andando Si es que... Si chavales buscan en YouTube Yo te migaré Te migaré Si no puedo pasar Para ti Mi única canción Es el que tener Que no pases bien Y te quedes junto a mí Ni El salón a ti Con nuestro espíritu Voy al comentar No es a te llevar Yo te lloraré Mi únicaión es entretener No es a te llevar Impresta tu espacio ¡Gracias!